Así que vamos a ver en una entrevista que le hice hace algunos días a Héctor Luna lo que él nos decía. Así que adelante, señor director. Preguntas sobre el béisbol de las grandes ligas. Ante todo, ¿cómo tú te sientes en esta temporada con el equipo de las aires y bañas? Yo me siento bien, gracias a Dios, ya que esta gente me dio la oportunidad de jugar. No todos los días, pero estoy jugando de vez en cuando y ellos me están dando la oportunidad. Yo me siento muy bien. ¿A qué se debe que tú has estado trabajando mucho en el bateo? Ya que tú debes mantener un bateo un poquito más elevado. ¿Ha estado trabajando, tiene cierta dificultad con algún pincheo rompiente? No, yo no tengo ninguna dificultad con el bateo. Esas son cosas que se le rachan, que se le meten a uno que no puede batear. Pero ya eso se coge a mediados de temporada, ya que yo nada más tengo 55 turnos. Tú no puedes definir un pelotero que no batea por 55 turnos. Una cosa que uno coge 400 y 500 turnos en otro lado. Ahí tú puedes definir un pelotero. Cuando tú llegas a la inicial, ¿tienes luz verde para algún robo de base? No, todavía no me han dicho nada de que tengo luz verde para robo de base. No me han dicho nada. ¿Pero te gusta jugar un juego bien agresivo, robo de bases? Sí, el juego mío es correr. Ese es el juego mío de correr. Me gusta que me tengan luz verde para yo poder desplazarme dentro del terreno de juego. ¿La relación es tuya con Félix Fermín? ¿Cómo se mantienen? No, una relación buena, ya que Félix Fermín fue el que me ayudó a firmar. Fue uno de los que me vieron para firmar con Clíberla. Y fue el manager mío de Liga Verano. Y tenemos una buena relación. ¿A qué tú atribuyes que el equipo de las Aigles Ibañas ha estado en los últimos partidos en una mala racha, vamos a decirle, porque el equipo ha estado perdiendo ahí algunos partidos. ¿A qué tú crees que se debe, que ha ocurrido esa situación? Mira, últimamente no hemos caído un poquito en el bateo. Anoche fue que batearon los muchachos, pero no hemos caído un poquito en el bateo. Y por eso pedimos varios jueguitos que no debíamos perder. Y eso es todo por el bateo. En el béisbol de Grandes Ligas con el equipo de los Cardenales de San Luis, háblame de esta, del año del 2005, ¿qué hay? Ellos dijeron que si no firmaran la rentería me iban a entregar la posición. Pero vamos a esperar lo que hay. ¿O te van a entregar la posición de campo corto, de la rentería? Sí, sí, ellos, eso dijeron ellos, no te puede decir porque tú tienes que llegar a RDP-3 y hacer equipo otra vez. Y nunca, ellos nunca pueden decir que uno le va a entregar la posición, ya que si tú no haces trabajo no te puede entregar ninguna posición. ¿La relación tuya con Tony Larusa, cómo se mantienen? No, tengo una relación bien con él, es buen manager, lo admiro mucho. ¿Se lleva muy bien con todos los demás jugadores? Sí, con todos los peloteros se lleva muy bien, buena persona, aparte de manager. El equipo de los Cardenales de San Luis recibieron una barrida en esa serie mundial. ¿A qué tú atribuye de que fueron barridos, que ustedes no pudieron batear el picheo del equipo de los Medias Rojas de Boston? Ya tú lo dijiste todo, nosotros no pudimos batear el picheo de Boston, ya que algunos de los peloteros, no sé si estaban cansados o qué, pero no pudimos batear, hubiera entre un pelotero que nada más bien un jim en un par de turnos. Y eso fue lo que no producimos ninguno en el bateo. ¿Tú crees que el año del 2005 nuevamente el equipo de San Luis va a llegar a la serie mundial? Bueno, hay que esperar que pase lo que pase. No te puedo decir nada, vamos a ver lo que pase en el 2005, porque tú sabes que esto es otro año y no se sabe cómo uno viene o qué. Vamos a esperar. ¿Y en la pelota dominicana van a ser campeones, las Águilas Ibaeñas? Vamos a esperar también, porque tú sabes que esto es pelota. Vamos a esperar lo que pasa, no te puedo decir que nosotros vamos a ser campeones, como no. Vamos a esperar lo que pasa en la final o en la roba o qué sea. ¿A los pitchers, a cuáles te gusta más enfrentar? ¿A los pitchers zurdos o a los pitchers derechos? Mira, yo, quien se suba ahí en la lomita yo me enfrento. Yo no tengo etiqueta con ninguno. El pitcher que se subió ahí, yo me enfrento, zurdo, derecho, como quiera. De tu familia, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro, tres varones y una hembra. ¿Y los dos varones más están firmados para el béisbol? No, todavía no tengo ninguno firmado. Uno no puede jugar porque tiene problemas en un brazo, no puede jugar, pero el otro está muy malo. Nace, está el lunes, yo creo que lo firma. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo se llaman los dos hermanos tuyos y tu hermana también? Mi hermano se llama Juan Ramón Luna y Omar Luna, el más pequeño, y mi hermana más vieja se llama América. ¿Tú tienes tu padre y tu madre vivos? Sí, mi padre y mi madre. Muy bien. Bien, entonces un mensaje tuyo para los fanáticos cibaeños que quieren saber la motivación tuya para que vengan al play. Bueno, que vengan al estadio a ver los juegos de pelota y que sigan apoyando a la gáquila. Bien, gracias entonces Héctor Luna, suerte. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Elvis, La Antigua Deportes.